qué tal amigos bienvenidos al canal de Roy Lennis hoy les hablaremos sobre un tema muy importante tanto para las damas como para los caballeros porque ellos también están interesados en este tema y es cómo hacer que la vagina de la dama que es mayor de 50 años siga humectada hidratada elástica mojadita cuando llegue el momento preciso en todo tiempo la dama tiene una vagina siempre humectada porque la vagina debe tener su humedad para que ella se sienta cómoda y bien y cuando llega pues a la edad adecuada y ya tiene pareja estable la dama al momento de tener su relación íntima pues ella debe poder lubricar suficiente es decir además de la humectación diaria que debe tener la vagina pues ella debe poder segregar una lubricación es como cuando le dicen popularmente que está mojadita pero después de los 50 años por razones hormonales entonces la dama pierde esa capacidad de humectación extrema incluso en el momento de la intimidad yo he escuchado a damas que dicen que les molesta tanto la resequedad vaginal que hasta para ir a orinar les arde entonces bueno yo vengo a ayudar a todas esas damas y a esos caballeros porque los caballeros que realmente aman a su pareja su esposa de toda la vida la aman y desean estar con ella esto no tiene que ser motivo de separación ni de infidelidades ni de divorcio qué vamos a hacer primero que nada la alimentación es muy importante usted debe ingerir alimentos ricos en antioxidantes aceites vegetales como el de girasol el de coco una semilla que usted debe consumir todos los días puede ser en licuados hacerla en una leche es la semilla de ajonjolí la semilla de ajonjolí le va a dar usted una potencia sexual una sensibilidad extrema le va a ayudar a tener un deseo sexual y el mismo deseo sexual va a estimular su cerebro para que estimule la glándula que segrega esa lubricación vaginal en el momento íntimo así que la semilla de ajonjolí es vital tanto para la mujer como para el hombre imagínese que es uno de los alimentos primordiales y básicos en la alimentación de los árabes y ustedes saben que los árabes tienen un harén que tienen que sostener muy bien entonces tanto el hombre como la mujer en arabia pues ingieren mucho esta semilla y ya ustedes saben por qué se los acabo de explicar por otro lado pues vamos a ayudarnos con medicina natural si todo tiene solución y usted puede seguir como cuando estaba jovencita una de las cosas que producen una resequedad vaginal incluso en las mujeres jóvenes es el estrés estar ante situaciones extremadamente estresantes durante un periodo prolongado de tiempo o llegar a la relación íntima en estrés en preocupación o en angustia va a producir una vagina reseca entonces es importante la relajación mental emocional y física para esto hay plantas la planta estrella es el estrés fórmula tiene siete plantas diferentes en cada cápsula debajo de este vídeo yo voy a dejar el enlace al estrés fórmula si la mujer es muy ansiosa pues yo recomiendo que tome ashwanda que es esta que está aquí orgánica de la india excelente pues hay que tomarlo casi de manera permanente prácticamente después de los 50 años las mujeres sufren de más nerviosismo y el sistema nervioso y el insomnio y la ansiedad entonces tómenlo de manera permanente si acaso en el año descansa unas dos veces durante un mes usted toma en su ashwanda, su estrés fórmula o también puede funcionar perfectamente yo le estoy dando las que yo uso San George que es la hierba de San Juan esta tiene pasiflora la pasiflora es una de las plantas estrellas para relajar no solamente emocionalmente sino físicamente o sea usted siente una relajación en sus músculos y si la dama siempre está tomando plantas medicinales para el estrés y plantas relajantes pues al cabo de un mes, dos meses, tres meses eso del estrés no va a ser factor que intervenga en su lubricación vaginal por otro lado es de vital importancia que tomemos también de manera permanente esto es permanente el aceite de un agra porque el aceite de un agra no contiene estrógenos por eso es que es algo que pueden tomar los hombres y las mujeres, los niños pero sí estimula bastante el sistema reproductor femenino si usted que es un caballero no tiene sistema reproductor femenino pues no le va a estimular nada femenino le va a estimular algo masculino tal vez pero se considera la planta de la mujer yo tengo personas conocidas que tuvieron problemas de resequedad vaginal y al tercer día me dijeron de estarla tomando ya se siente la diferencia así que bueno el aceite de un agra recuerden que el aceite de un agra hay que acompañarlo con vitamina E para evitar la oxidación del mismo por otro lado otro que ayuda de verdad de vital importancia para que nuestra vagina esté rejuvenecida elástica fuerte es el ácido hialurónico el ácido hialurónico lo toman hasta los deportistas porque se sabe que interviene en la regeneración celular a nivel interno y externo el ácido hialurónico puede cuidar las articulaciones las arterias que no se deterioren y las paredes vaginales que no envejezcan que se mantengan elásticas y también algo que ayuda muchísimo a mantener la elasticidad de las paredes de la vagina es el silicio el silicio orgánico yo me estoy comprando este y les voy a decir que interviene en la regeneración celular también de buena manera muy rápida porque este en particular es un concentrado y trae también una proteína que se llama glicina que interviene en la producción de colágeno este está hecho para los deportistas pero de igual manera lo podemos usar dice que regenera ligamentos cartílagos músculos y tendones el silicio interviene en la producción de colágeno igual que la glicina y no solamente o sea, eso es para los deportistas pero si usted lo toma el silicio va a regenerar igual que el ácido hialurónico que también interviene en la conservación del colágeno en todos los tejidos internos y hay una acción notoria sobre los músculos de la vagina pero él interviene en todo lo que es la formación de células de ligamentos de piel internas o externas el silicio tiene que ver hasta con el cabello se le va a poner bonito no se le va a caer las uñas y el tejido vaginal que es el que nos interesa en este caso particular pero ya le digo le va a servir para las rodillas para cualquier articulación en la columna yo lo estoy tomando porque se lo compré a mi papá como lo expliqué en un video anterior y quise probarlo y desde que comenzó enero yo tenía una inflamación en los nudillos aquí ya yo estaba comenzando a sentir un dolorcito y no se me quitaba y cuando comencé a tomar este silicio orgánico ya desaparecieron ya ven me estaba comenzando una inflamación el silicio es de vital importancia y interviene en la producción de todos estos órganos que les he mencionado estoy recibiendo una llamada pero vamos a continuar entonces por último vamos a tener un precursor hormonal muy importante y es la pregnenolone pregnenolone la pregnenolone es una hormona precursora es decir va a ayudar al equilibrio hormonal que se está perdiendo después de los 50 años va a poner a las hormonas a funcionar ella va a estimular que las hormonas estén equilibradas va a tener una acción específica yo lo he dicho antes sobre la memoria pero he notado porque ya tengo tres frascos que he consumido que ayuda tremendamente ese equilibrio hormonal en la acción específica sobre la vagina porque claro todas las hormonas son las que intervienen las hormonas sexuales intervienen en la producción de esa lubricación vaginal así que el kit que yo les recomiendo y repito es las plantas para el sistema nervioso el ácido hialurónico el aceite de onagra el silicio orgánico y el precursor hormonal pregnenolone la alimentación con muchos antioxidantes con ácidos grasos aceites naturales vegetales como el de coco de gifesol y yo estoy completamente segura que no solamente usted va a estar hidratada diariamente sin malestares en su vagina sino que usted en el momento de estar en la intimidad con su pareja que usted ama porque es importante que el amor esté presente usted va a tener esa lubricación vaginal extra que tenía desde que estaba jovencita así que bueno este es mi consejo personal para esas parejas esas damas esos esposos que están teniendo este tipo de problemas este tratamiento está con certificado de garantía y ya muchas damas me han escrito diciéndome Ruth salvaste mi matrimonio espero que sea de grande bendición para todos ustedes que lo compartan con personas que usted sabe que lo necesitan nos vemos en la próxima edición si Dios me lo permite y recuerden que todos estos productos estarán debajo de este video los enlaces para que usted los conozca y si desea pueda consumirlos hasta luego